Gracias Marina por el contacto, muy buen día y saludo a toda la mesa. La verdad es que ante tu pregunta, contentos hoy por hoy con muy pocos, nos tenemos que poner contentos porque estamos en una situación muy adversa y la única banda de contribuyentes que recibe buenas noticias de alguna forma son la de los empleados en relación de dependencia. Así que más contentos que el resto de los contribuyentes, todos tienen que estar, tenemos que estar aquellos que estamos en relación de dependencia porque si bien es una suma muy ínfima de alguna forma lo que vamos a recibir en compensación por esta inflación que lleva a 65% en 7 meses, es algo. Pero siempre vuelvo a lo mismo, cuando Sergio Manza ya en su rol todavía de presidente de la Cámara de Diputados empezó a hacer reformas sobre las actualizaciones para los empleados en relación de dependencia y no así para autónomos y demás contribuyentes del impuesto, nosotros lo que veníamos anticipando era que justamente se trataba de una medida para alinear sindicatos por lo que se tenía en materia de inflación, realmente no por algo que venía a compensar lo ocurrido. Y yo creo que tenemos que hacer una lectura totalmente completa de la presencia de Sergio Manza en el impuesto a las ganancias como el mecanismo a partir del cual se viene a anticipar todo aquello que va a venir en materia de impuestos teniendo en cuenta que la inflación se acelera mucho más que las subas de estos mínimos. Claro, ahí me parece que diste una clave, Iván, que es que primero esto se anunció hace, no sé, tres meses. Con Camila ya nos reímos de esto del anuncio, del anuncio, del anuncio. O sea, hasta que se implementa ya la inflación acumulada, bueno, sigue creciendo. Y en términos de alivio concreto al bolsillo, ¿no? ¿Nos podés dar un ejemplo de cuánto nos vamos a ahorrar en el tributo? Bueno, aquellos que están por debajo del límite del mínimo no imponible, por supuesto que dejarán de pagar. ¿Que quedan cuánto? Perdón, 700.000, ¿no? 700.000. O sea, pasa de 506.230, que era el monto a partir del cual se empezaba a tributar, pasa a 708.75 de sueldo bruto, que es un sueldo neto de 581.726 pesos. Esto, como vos decís, Marina, cada vez estas medidas son menos eficaces a la hora de contrarrestar los efectos distorsivos de la inflación. Primero que nada, porque el efecto anuncio, como te digo, genera esta duda de que cuando veíamos saltos muy grandes que decíamos, mirá, se va a recuperar el salario porque voy a pagar mucho menos de impuesto, me acuerdo de aquellos 150.000 pesos que se había incrementado, y yo decía, tengan cuidado porque para mí esto es anticipatorio de lo que va a venir. Lo mismo pasa con este efecto anuncio, es decir, cuando ya se anuncian medios de este tipo es porque las proyecciones de inflación que da a conocer el gobierno a mes vencido lo están viendo en tiempo real, entonces el anuncio de esa medida, de alguna manera, es para resolver lo que se está por venir en los próximos meses. Recordemos que esto se aplicaría a partir del mes de julio, y la inflación del mes de julio que se dio a conocer en agosto, si bien es una inflación todavía tímida, en el mes de agosto se espera una inflación de dos dígitos. Claro, esto es cuánto va a durar, porque ahora tenemos paritarias de nuevo, ese es el otro punto. También, claro. Hay muchos gremios que están acelerando justamente sus paritarias en función de la devaluación que ha habido y la suba de precios que ha habido la última semana. Sí, a ver, la discusión paritaria viene de la mano, de alguna manera, de la suba de los precios. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se da un fenómeno muy particular, que es que cada medida que se toma en materia de impuestos genera el efecto contrario a lo que se está buscando. Miren esta situación. El propio Estado, en este caso, está haciendo un rechazo de los pesos por cobrar impuestos, como lo estamos haciendo la mayoría de quienes usamos pesos para el manejo de la economía. ¿Qué es lo que queremos hacernos? Sacarnos de encima a los pesos. Entonces, lo que hace el gobierno, de alguna forma, es reconocer el efecto de la inflación previa a esta discusión paritaria y cuyos efectos no se van a tener claros. Ustedes me preguntaban, que les dé un ejemplo. Miren, lo que una persona con un sueldo promedio de 600 mil pesos en el 2023 va a dejar de pagar una tasa del 18,1% de impuesto efectivo para pagar una tasa del 12,13%. En el medio, ¿qué está? La inflación del mes de julio. Claro. O sea, sin tener en cuenta... Es menos lo que dejas de pagar que el daño que te hace la inflación. El daño que te hace la inflación. Claro. Entonces, el rechazo, como les digo, imagínense que para esto, en la situación en la que estamos, el gobierno debería estar desesperado por recaudar para compensar el déficit fiscal. Y no. En este caso, lo que hace es un rechazo por los propios pesos porque se da cuenta que el costo de aumentar los mínimos, que no se incrementa el mínimo no imponible, sino que se aumenta el sueldo a partir del cual se empieza a tributar, es menos gravoso para el Estado que cobrar el impuesto sin esta actualización. Está clarísimo. Lo que tiene que tener en cuenta, perdón, para cerrar la idea, es que si se actualizan las tablas por las cuales se termina tributando, entonces quizás aquellos que terminaban esta actualización, recordemos que es para el mes de julio en adelante, es decir, no es retroactivo al mes de enero como generalmente debería ser. Entonces hay quizás contribuyentes que hicieron el pago de impuestos hasta el mes de julio y ahora dejan de pagar, entonces ese impuesto va a quedar como cobrado a cuenta del impuesto. Perfecto. Perfecto. No te la devuelven, sino que queda a cuenta de futuros. Queda a cuenta del impuesto que te va a corresponder porque no hay una devolución en este sentido, porque no es retroactivo al mes de enero. Pero como todo en Argentina, a partir de cualquier anuncio, hay que fijarse en los efectos que esto genera y el efecto de esta medida en particular, lo que generó fue mayor inflación. Así que esperemos que empiecen a pensar en otro tipo de medidas mucho más efectivas y con menos tiempo entre el efecto anuncio y el efecto concreto. Sobre todo eso, sobre todo eso último. Gracias, Iván. Clarísimo, nos ayudaste a entender esta suerte de trampita que hay implícita en un título que suena bonito, que es que baja el monto imponible para el impuesto a las ganancias. Gracias por el contacto. No, muchísimas gracias a ustedes.